Las organizaciones humanitarias mostraron el miércoles su inquietud por la suerte de un millón de civiles atrapados en Mosul, Irak, donde se han intensificado los combates entre el ejército y los yihadistas del Estado Islámico. Estamos ahora en la segunda parte de la operación, que es buscar en cada casa y neutralizar las bombas puestas en las calles y tiendas. Después seguiremos con la tercera parte, que es recopilar información y chequear a todas las personas que están aquí, con el fin de obtener más información sobre la localización de los miembros del Estado Islámico. Los combates arreciaron, sobre todo en Gokyali, al este de Mosul, donde los residentes comenzaron a salir a la calle a pesar del ruido cercano de los tiroteos. Ahora mismo no podemos creer lo que nos está pasando a nosotros. Estamos entrando en un nuevo mundo. Estuvimos en la cárcel. Esto era una cárcel y afuera una cárcel. Pero gracias a Dios ahora nos sentimos a salvo. Las organizaciones esperan un éxodo masivo y piden que se abran corredores humanitarios. Pero los yihadistas siguen resistiendo y las tropas iraquíes avanzan a pesar de los ataques suicidas y disparos de mortero contra los que se enfrentan. Gracias. 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 Gracias.